¿Cómo les va queridos super amigos de TNT Sport? Acá estamos en la transmisión más austral en Puerto Natales. Aquí jugamos la Supercopa Chile. Juega Borries ante Deportes Puerto Montt con la familia del fútbol. Con la familia de TNT Sport. Con la familia de TNT Sport. Con la familia de TNT Sport.